No sabe a quién echarle la culpa, por eso tiene que ser todo un equipo y casi siempre terminan en injertos de piel. Infecciones micóticas. Las infecciones micóticas pueden ser de dos tipos. Superficiales, porque se quedan en la epidermis. Rara vez se meten a la dermis. Si la pregunta es, pues, ¿las micoses superficiales son siempre superficiales? No, algunas veces pueden ser profundas. Y eso se llama, la única excepción es el granuloma tricofítico. El granuloma tricofítico de Majoche era el único hongo que vivía en la epidermis y cuando quería se metía al folículo piloso y todavía se metía a la dermis y formaba un cuerpo extraño y formaba toda una lesión. Muy bien. Pero esas son excepciones. Depende de la pregunta. Entonces, la micosis superficial es cuando se queda en la epidermis. Cuando llega a la dermis se llama micosis profunda, porque en la dermis están los vasos sanguíneos y para que sea profunda, casi siempre por los vasos sanguíneos se vuelve sistémico. ¿De acuerdo? Entonces, micosis superficiales, de lejos, la dermatofitosis, 80%, 70% es causa de dermatofitosis a nivel mundial, diría yo. Los dermatofitos como agentes infecciosos son muy frecuentes. Luego viene la cándida, hay 12, 13 tipos de cándidas y la pitiriasis versicolor, que es un hongo tipo malacesia fúrfuro. Miren, en este caso de la pitiriasis versicolor, por ejemplo, todos nosotros tenemos hongos. Por eso cuando alguien hace un raspado y encuentra hongos, no hay que sentirse mal. Tu cuerpo está lleno de hongos. Y uno de estos hongos se llama pitidosporum. Este pitidosporum vive normalmente en la piel, en la unidad pilosebacia y cuando encuentra mucho aceite en el cuerpo, aceite por diferentes motivos, aceite en los bronceadores, aceite en las sustancias que uno se aplica para la tos, no, ustedes saben, la grasa, la grasa que utiliza la gente es grasa, no es cierto, con periódicos, saben lo que usa la gente, no es cierto, cuando está tosiendo, cuando tiene tuberculosis, para abrigarse se pone grasa, no es cierto, grasa, grasa de res, grasa de chancho y después se pone un periódico y se siente calientito y se siente muy bien, se siente muy bien. Eso hace que este pitidosporum se convierta en malacesia. Esta malacesia es el culpable de la pitidiasis versicolor. Por desgracia, esta malacesia bloquea la pigmentación de la piel y puede producir dos fenómenos. O te blanqueas, tanto como el vitíligo y es por pitidiasis versicolor o te vuelves muy oscuro, muy negruzco y por eso se llama pitidiasis versicolor. Este hongo transforma, transforma la pigmentación normal en una pigmentación errática que puede ser negra, marrón, blanco, etc. Pitidiasis versicolor. Las micoses profundas, las más graves son las que afectan el pulmón sistémicamente como la histoplasmosis y la paracoxidioidomicosis y la esporotricosis y misetomas están catalogados generalmente como micoses subcutáneas no muy profundas. Empezaremos entonces por las tiñas. Estos hongos son los causantes de la tiña pedis en primer lugar de todas estas dermatofitosis la tiña pedis es el que ocupa el primer lugar y más de la mitad de los que tienen tiña pedis terminan en tiña unguial. Tiña unguial. El término correcto es tiña pedis y tiña unguial. Cuando usted dice tiña está diciendo que la gente causal es dermatofito. Pero cuando usted dice onicomicosis puede ser cualquiera. Puede ser cándida, puede ser dermatofito, puede ser mos, puede ser hongos oportunistas, etcétera, etcétera. Entonces el término correcto es tiña unguial. Difícil de convencerlos pero después nos quedamos siempre hablando de onicomicosis. Entonces la tiña pedis se presenta de tres formas. Con ampollitas, con rajaduras y con un engrosamiento que se llama enmocasín, como si fuese una plantilla. una plantilla se rajan los entre dedos o tienen vesículas y ampollas. La tiña cruris típica de la región inguinal y de la región interglútea también. Tiña corpórisis cuando aparece en cualquier parte del cuerpo. La frente, el codo, la rodilla, qué sé yo. Si está en la cara se llamará tiña facial. Si está en el cuero cabelludo se llamará tiña capitis. Si está en las manos tiña manu. Y si está en la uña se llamará tiña unguial o tiña unguio. Bueno, está además que cuanto más sudor, cuanto más verano, cuanto más fisuras más fisuras vamos a tener dermatofitos. Por ejemplo, cuando decimos traumatismo, por ejemplo, nuestra uña es totalmente hermética. Si usted le produce un golpe, por ese caminito se meten los hongos. Por eso que la tiña de la uña más frecuente es la tiña del dedo gordo del pie. Es el que más lo chancan. En los micros. ¿No es cierto? El futbolista ¿qué hace? Mete la pata. Y si no mete la pata es malo, ¿no es cierto? Tiene que meter la pata. Al meter la pata son los que más van a sufrir. Porque era hermético pero el traumatismo abre el camino porque el hongo per se no se puede meter a la uña. No se debe meter. Tiene un soporte, alguien que lo para, que es la capa córnea. Y aquí es dura. Muy bien. Entonces, por los traumatismos a eso nos referimos. Por eso que los primeros, el primer dedo izquierdo y derecho del pie son los que más se afectan. son los que se curan y otra vez se llenan de hongos. Se curan y otra vez se llenan de hongos. Los demás no. Los demás se curan y ahí quedan. Entonces, el militar, el deportista está sometido a traumatismos, a sudor y encima nos quitamos los zapatos y caminamos descalzo. Nos metemos al jardín, malogramos. ¿Dónde está el hongo? En el jardín, en la tierra, en la tierrita está el hongo. Está en el pelaje de los animales, en el gato, el perro. Y si tienes jardín, en tu jardín. Y tenemos la costumbre de quitarnos los zapatos. ¿No es cierto? Piña pedis interdigital, típico. Aquí lo que causa este hongo es mal olor. Igualito que las bacterias. Cuando alguien transpira y su ropa blanca se convierte en ropa verde, una ropa marrón, ¿no es cierto? Esa es bacteria, ¿no es cierto? Sudor con bacteria. Ahí le tienes que dar ciprofoxacino porque si no te va a dar mal olor. ¿No es cierto? Igualito. Abajo es la pécora. ¿No hacen el término? Ese olor. Olor a queso. ¿No es cierto? Típico, típico del dermatofito tiña pedis. Hay gente que me va a buscar porque ellos tienen la idea de que el hongo trasciende con el zapato cerrado trasciende el mal olor. y ese es más grave, más mental. Es poco probable porque está bien hermético y nadie lo siente. Pero hay gente que se saca el zapato y hay un olor pues y van al médico porque piensan que incluso ya cerrado huele. Entonces, el olor. Cuando usted vea una uña maltratada y no sabe si es psoriasis o es por hongo tiene que meter la nariz. La psoriasis nunca huele mal. Huele rico. En cambio, cuando es por hongos es un olor penetrante. ¿No es cierto? Penetrante. A veces hay que meter la nariz a veces. Interdigital. Esta es la más común, la fisurada, la rajada. Y aquí simple. Aquí el tratamiento es lo más simple. Fluconazol 150 miligramos una semanal. Se acabó. Se le va rapidito. ¿Le va a volver? Sí le va a volver. Va a tener que usar siempre clotrimazol en crema toda su vida? Toda su vida. ¿Cuál es el problema? Si es en crema. El fluconazol felizmente para la suerte de la humanidad que el fluconazol es una droga no muy tóxica. Los pacientes con VIH y SIDA para no tener candidiasis oroesofágica tienen que tomar después de tener 20, 30 medicinas que se le dan en el hospital 2 de mayo y encima targa y 20 medicinas más además le damos fluconazol 4 a 6 diarias pobre hígado y hay gente que toma fluconazol y dice que le duele el hígado es mental es imposible el fluconazol está catalogado como la droga antimicótica de elección para niños pequeños y ancianos ya con eso te dijo todo los pacientes con VIH y SIDA en mi hospital 30 fármacos que toma y encima tienen fluconazol 3 o 4 diarias diarias porque si deja de tomar se llena de candidiasis si tiene hepatopatías no pues ojo ningún todos los antimicóticos son hepatotóxicos si tiene hepatopatía piña pues tópico punto ahí quedó ni hablar el más tóxico es la términa fina segundo ITRA tercero fluconazol casi nada el más tóxico ketoconazol eso jamás ya lo emplee eso ya no se emplea además ya no se emplea no deben usarlo ese es que produce hepatitis fulminante es un riesgo ahora que cortan hasta piernas imagínate que se te muera que se te que se te muera un paciente y yo he visto morir en el hospital 2 de mayo gente con ketoconazol porque la anécdota era de que tenía que tomar ketoconazol cada 12 horas y se borra el número 1 y se tomó cada 2 horas así a los 3 días llegó pero con una ictericia una coagulación intravascular diseminada completamente hinchado y falleció a eso se llama hepatitis hepatitis fulminante cuando diga hepatitis fulminante hay que tenerle mucho respeto no es cuestión de que tomó un año tomó 10 15 a veces toma 2 diarias y en unas 2-3 días se ven los efectos por eso por eso que siempre cuando uno va a dar medicinas para matar a los hongos de las uñas usted los tiene que eliminar con medicamentos bioral lo único que hace con la crema es que que no huela mal que no avance y ahí nomás lo tiene ¿no es cierto? pero si usted quiere erradicar y volver a ver su uña normal tiene que ser vía sistémica es como la tiña capitis no se puede estar embarrando con cremas tiene que ser sistémico no le queda otra para eso le tiene que hacer pruebas hepáticas nosotros ¿cómo le llamamos? perfil hepático un hemograma y perfil hepático está bien de la sangre está bien del perfil hepático con libertad no hay ningún y el menos tóxico fluconazol no hay que tenerle miedo y está barato ahora sigue siendo útil el mocacín le llamamos como plantilla en la región plantar muy gruesa a veces van porque notan que la planta está muy gruesa seca se raja duele a eso le llamamos queratósica y casi siempre por el hongo más frecuente de los dermatofitos a nivel de tiña pedis y tiña uvial tricofitón rubrum tricofitón rubrum tiña pedis hiperkeratótica tiña pedis llena de vesículas y ampollas disidróticas disidróticas aquí es por mentagrofites tiña cruris hay gente que yo he tenido que ha tenido 10 a 20 años la tiña corpóris 10 a 20 años la tiña corpóris va avanzando año a año y como se curaba entre comillas con corticoides tópicos el corticoide te lo baja te calma te lo baja te lo calma ¿no? sistémicos y tópicos con eso lo mantenía 20 años 20 años tiña corpóris tiña capitis el primer signo de la tiña capitis tiene que ser niño con escamas no tenía caspa ahora tiene caspa primer diagnóstico tiene que ser tiña capitis cuando ya se le cae el pelo ya pues es como el diabético en coma para hacer el diagnóstico de diabetes ¿no? entonces primer evento es escamas segundo evento adenopatías siempre hacen adenopatías finalmente se les cae el pelo finalmente cuando la tiña capitis forma grandes tumores se llama querion querion quiere decir inflamación más grave profunda es una reacción de hipersensibilidad al hongo que está en el pelo y se ha introducido a la unidad pilosebacea eso se llama querion y eso es producido principalmente por los hongos de los animales microporis canis y si no es canis es gatis depende del área por burro también puede ser por caballos por por conejos etc esta tiña unguial entonces nos queda dos posibilidades primero el diagnóstico es porque hay distrofia unguial el término es distrofia unguial mi uña cambió de color mi uña cambió de forma está deformado ¿cómo se llama eso? distrofia unguial el 50% de los casos es por hongos y de esos hongos los dermatofitos principalmente el tricofitón rubro el otro 50% ¿quiénes lo van a dar? psoriasis líquen plano colagenopatías vasculopatías genodermatosis entonces ya entramos a otro mundo pero el 50% de los casos de las distrofias unguiales es por tricofitón rubro cambio de color y cambio de forma uñas gruesas y separación de las uñas tratamiento el tratamiento primero las medidas higiénico-dietéticas es su limpieza normal con jabón de tocador un secado riguroso se puede aplicar polvos polvos con antimicóticos si no le agrada los polvos pueden ser cremas o ungüentos o lacas que están de moda y luego de acuerdo al cultivo esa es una norma que tienen que tener hemograma perfil hepático y cultivo demorará 20 días si pues demora 20 días a veces hay demandas en el colegio médico porque empezó a darle terminafina no le hizo hemograma no le hizo perfil hepático y no le hizo cultivo pues al ojo violongo le dio terminafina y la terminafina produce pancitopenia pancitopenia a ver pues doctor yo no vine así ahora tengo otras lesiones yo no vine así mi hemograma dice que tengo 50 mil plaquetas tengo anemia 8 yo no vine así doctor yo no vine así daño renal el segundo es el daño renal miuria aumentado la cretinina aumentada yo no vine así yo no he tenido esto y es claro ahí es contundente entonces la pregunta que se le hace al colega es señor ¿dónde está el cultivo? ¿por qué le dio terminafina? porque la terminafina es la droga de elección fungicida el único fungicida que se le da para el tricofitón rubro ya todos los dermatofitos pueden morir con terminafina droga de primera elección pero si me sale cándida la terminafina no le hace nada y si ese paciente tiene un daño por la ingesta de este fármaco indudablemente que el médico tiene que asumir todo todo es demandado y tiene que pagar una reparación que son 10 mil 20 mil dólares no es mucho pero usted tiene que asumirlo en la conciliación se llega a un acuerdo por algo que se han olvidado que es cultivo el cultivo es mandatorio tu uña está destrozada no es dermatofito y no es cándida entonces hablamos de los mohos los mohos más o menos en el Perú es 2 a 4% dentro de los mohos hay entre 20 y 30 posibilidades que solamente se hacen en los cultivos y nosotros en el hospital 2 de mayo lo mandamos al Instituto Nacional de Salud la uña está destrozada apesta sabemos que aquí debe haber un hongo ifas positivas miselios positivos está positivo pero el cultivo negativo algo está pasando no es dermatofito no es cándida entonces el Instituto Nacional de Salud empieza a hacer un estudio de mohos y entonces ahí te sale criptococos rosado te sale el brevicaulis etcétera etcétera van saliendo desgraciadamente los mohos los llamados mohos no tienen terapia efectiva se puede intentar con itraconazol que cubre algunos mohos pero no hay una terapia segura cuando usted dice acá es termatofito terminafina segunda droga de elección itraconazol no quiere arriesgarse fluconazol la diferencia es que la terminafina y el itraconazol el tratamiento es de 2 a 3 meses con el fluconazol mínimo 10 meses porque es una semanal ahí usted toma la decisión y esa decisión la tiene que compartir siempre con el paciente el paciente tiene que formar parte de todo esto mire ha salido levaduras mire le voy a dar esta medicina que es un poquito cara pero no hay no le puedo dar terminafina no le puedo la grecia fulvina casi ya no se usa casi ya no se usa candidiasis pitidiasis versicolor la pitidiasis versicolor por mala cesia usted le tiene que decir que no debe sudar mucho ya suda mucho bien entonces no se quede con la ropa mojada porque este hongo crece con humedad y crece con grasa entonces es lipofílico le gusta mucho la grasa y por eso crece en gran cantidad entonces hay que quitarle estos datos de humedad y grasitud y para la pitidiasis versicolor utilizamos champú de ketoconazol ahí se está utilizando el ketoconazol en champú en champú el champú de ketoconazol evita evita que el hongo se estanque y se quede mucho tiempo en el cuero cabelludo en la piel entonces el ketoconazol va muy bien hay personas que son portadores de hongos y no se han dado cuenta y no tienen clínica son portadores de hongos por por X motivo le hacen un cultivo y le sale por decir tricofitón tonsuramus o sea es un portador asintomático es un portador que está contagiando para eso se utiliza el champú de ketoconazol y en la pitidiasis versicolor también utilizamos este champú de ketoconazol y se administra fluconazol 150 miligramos una vez por semana por 3 o 4 meses si quiere usar cualquier imidazol icotópico desde el clotrimazol hasta el certaconazol todos son iguales entonces se aplica la crema una vez en la noche de de clotrimazol que es el más barato 1 o 2 soles hasta el certaconazol que cuesta 50 o 60 soles por ahí va su eficacia no es mucha la diferencia la diferencia está en el présepus es muy caro claro lo que pasa que el hecho de bajar acá te libera porque acuérdense que la malacesia furfur es un pitirosporum que se mete a la unidad pilosebase ahí se queda y de cierto de tiempo en tiempo sale por eso que la terapia tiene que ser también sistémica lo ideal podría ser hitraconazol lo que pasa que es un poquito más caro siempre como champú porque a veces el reservorio también puede ser el cuero cabido que es menos probable casi siempre es del tórax la pitiriasis versicolor me olvidaba a propósito de tu pregunta que la pitiriasis versicolor empieza en el pecho y la espalda y se va a la cara en cambio hay una enfermedad que se llama pitiriasis alba que empieza en la cara y se puede ir al pecho empieza al revés y son muy parecidos son muy parecidos si es mejor acostumbrarse a utilizar como champú y así directo también lo que no pueden usar es el Celsun Blue antes que me olvide el Celsun Blue era un un champú muy conocido desgraciadamente ese champú lo comenzaron a utilizar tópico y es fotosensible de forma grandes ampollas por favor no usen este champú porque es muy peligroso porque tenemos el champú de Keto con Azul que no tiene fotosensibilidad muy conocido era el famoso Celsun Blue la pitiriasis versicolor puede tener un tono marrón puede tener un tono vitiligoide puede tener un tono muy oscuro los mohos van a ser siempre un problema terapéutico la disyuntiva sacamos la uña o no la sacamos en el momento actual no se sacan las uñas ahora con tantos problemas médicos legales mejor no hagan nada porque ayer un niño estuvo en emergencia seis horas cuando lo van a atender ya está muerto tú no has hecho nada y ahora te echan la culpa porque estaba en la cola estaba en la cola pero no la ha visto pero ya lo denunciaron ya lo votaron ya todo todo imposible entonces sacar una uña ¿qué significa? ya varias cosas hay gente que todavía le mete le mete adrenalina dedo negro ustedes no se imaginan cuántas denuncias dedos de la mano que se mutilen de la mano que se mutilen está bien los pies los puedes tapar pero acá por adrenalina ¿no es cierto? la famosa epinefrina ya se te fue pues se te fue le pusiste y se te necrosó tienes que pagar ya si no sabías que era diabético ese hueco no se cierra nunca se infecta hace celulitis esa uña si lo has quemado mucho lo has sacado con con furia te has llevado toda la matriz ya no crece nunca te denuncian yo he venido para que me quite la uña no para que me la desaparezca y ahora me siento raro sin uñas anoniquia se llama eso anoniquia traumática ¿no? y atrogénica suena ¿no es cierto? devuélvame mis uñas acrílicas o sea tonto mire como nos hemos arriesgado tiene un fenómeno de reino le pones la anestesia así la misma anestesia que hace un fenómeno de reino se necrosa crioglobulinemias se necrosa fenómeno trombótico hoy en día utilizamos la uria al 40% uria al 30% se coloca la uria se tapa esa uña en 3 o 4 días se sale la uña se sale por pedacitos finalmente se sale todo ¿has dañado la matriz? no tiene que volver a crecer ¿se ha infectado? cero la gente que se opera y se saca las uñas no puede trabajar una semana le duele a veces sangra a veces termina en uñero o nigocriptosis no se arriesguen ahora tanto cuando existe la uria al 40% ahí nomás lo dejamos tengo una horita más con ustedes y les voy a mandar las preguntas me disculpan me disculpan y guarden sus preguntas para esa hora para hacerlo más dinámico ahora que más es que más la